Ya le escuchamos al señor presidente de la Asamblea Nacional, aún por lo menos unas 20 solicitudes de intervención por parte de los legisladores. Mientras tanto, se retoma esta discusión con la participación del asambleísta Carlos Ortega, quien representa a los migrantes por Estados Unidos y Canadá. Señor presidente, muy buenas tardes. ¿Me puede conceder unos cinco minutos? Gracias, señor asambleísta. Podríamos esperar que usted esté listo. Bien, vamos a dar la palabra entonces al asambleísta Patricia Enríquez. Muy amable, gracias. Bien, el asambleísta Carlos Ortega ha solicitado al menos unos cinco minutos para poder preparar esta intervención. Mientras tanto, se otorga el uso de la palabra al asambleísta por el oro, Patricia Enríquez. Escuchamos, asambleísta. Se ha concedido el uso de la palabra a la legisladora Patricia Enríquez en representación del oro y ya le vemos. Usted también le puede ver en la televisión legislativa. Cuando hablamos de educación, hablamos del eje de desarrollo de la sociedad. Hablamos de educación para la vida, educación para la prosperidad. La educación no es solamente un derecho humano. Es un proceso pedagógico y ético, evolutivo y como tal se lo debe materializar. Las sociedades crecen, se transforman por lo que nunca se debe descuidar de modernizar las políticas públicas en el ámbito educativo y se las debe adaptar a la realidad, a la realidad que vivimos. Y eso lo estamos mirando todos los días, más aún que estamos en este proceso de una pandemia tan terrible que ha afectado a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y que lo vemos día a día. Las sociedades cada día tienen mayores dificultades y por esto, al ver el trabajo que ha realizado la comisión, felicito a todos ellos, a todos sus miembros, porque se percibe un trabajo responsable, se percibe un trabajo consensuado, un trabajo basado en el diálogo y dejando de lado camisetas políticas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, maestros, personal administrativos, padres de familia, en sí, a la comunidad educativa entera y a la sociedad ecuatoriana en general. Cuando pensamos y repensamos a la educación, debemos hacerlo en base a varios principios que afortunadamente han sido incorporados en esta ley reformatoria, como son los principios de asequibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad y uno al que quiero darle mayor importancia en esta intervención es la de accesibilidad. Compañeros legisladores, la educación debe ser accesible a todos, a todos, sin ningún tipo de barreras ni discriminación. Las brechas de acceso a la educación se manifiestan de distintas maneras, como por ejemplo, la escasa oferta en territorios rurales, donde además habitan poblaciones que han sido históricamente excluidas. Algo que se está discutiendo en estos momentos cuando se está abriendo nuevamente las escuelas en los ámbitos rurales y hay muchos pensamientos distintos en cuanto a que los niños regresen en esta pandemia a las escuelas. Desde que el Ecuador empezó en esta emergencia sanitaria se ha podido visibilizar sencillamente la brecha de acceso a los equipos, a la tecnología y a la conectividad, herramientas que hoy son elementales para nuestros niños, niñas, adolescentes, para que permanezcan en las escuelas y en los colegios. Pero, ¿qué pasa con los niños de la parte rural? No tienen acceso a eso. Los niños no pueden tener una conectividad porque no llega allá. No tienen también los padres recursos para tener los equipos tecnológicos. Y debemos ser conscientes de eso, que nuestros niños en el sistema educativo deben trabajar en permanencia, algo que sigue representando un reto en nuestro país, porque hay una deficiencia en ese ámbito y nuestros niños, todos nuestros niños, no tienen una educación, como dice la Constitución. Cuando me refería al principio de accesibilidad, hice hincapié en que se debe garantizar un sistema de educación sin ningún tipo de discriminación. En este sentido, quiero hablar de inclusión educativa y me permito hacerlo porque en la Comisión de Salud a la que pertenezco, tratamos la reforma a la ley de discapacidades. Y en este proceso, dialogamos con muchas personas con discapacidad, con sus familiares y levantamos del despacho nuestro información sobre las condiciones educativas de este sector de la sociedad. Determinamos que varias injusticias, distintos tipos de violencia contra niños, niñas, adolescentes, con discapacidad en general, existe. Hay una apatía en la sociedad y comunidad educativa sobre la necesidad de un sistema de educación inclusivo. Quiero ser enfática al decir que esa es una deuda que como sociedad tenemos pendiente. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sus recomendaciones en octubre del 2019 establece en los párrafos 43 y 44 que observa con preocupación que el Estado parte, mantiene un modelo de educación especial que predomina en la legislación y en particular en la Ley Orgánica de Discapacidades, las acciones de educación segregada, que siguen existiendo aún 151 escuelas de educación segregada y que las medidas para transformar el sistema educativo en educación inclusiva de calidad no son suficientes. Por lo que se recomienda que se establezca una estrategia general en la educación inclusiva para todas las personas con discapacidad a todos los niveles, independientemente de su estatus migratorio. Le recomienda también a que incluya presupuestos redirigidos de la educación especial a la regular, apoyados, personalizados desde el nivel preescolar hasta el superior y una adecuada capacitación del docente. Recomienda al Estado parte que asegure que se proporcionen apoyos materiales didácticos específicos en formatos alternativos y accesibles, modos y medios de comunicación, tecnologías de la información y auxiliares, así como ajustes razonables en función de los requerimientos individuales. Y eso lo decían las personas que estuvieron en nuestra asamblea sobre el problema de que no hay los apoyos suficientes. Lo dijo, me parece, el defensor del pueblo, lo dijo la ministra de Educación, que se necesita el auxiliar en estas aulas donde existen niños con discapacidad. El concepto de inclusión educativa es ofrecer a cada estudiante la oportunidad de aprender y contrarrestar los factores que inciden de manera negativa en su aprendizaje. Es decir, que se debe responder a la diversidad de los niños y niñas y jóvenes como un canismo para evitar la expulsión o el abandono escolar, reconociendo la diversidad en condiciones de buen trato integral y ambiente educativo que propicien el buen vivir. Se hablaba de que los niños y niñas deben estar en las escuelas y son parte de su vida. Los niños y niñas deben aprender a convivir con aquellas personas con discapacidad, a ser solidarios, acompañarlos, ayudarlos a no discriminarlos. El objetivo de esta educación inclusiva es generar una estructura social justa y esto significa ofrecer a todas las personas con sus necesidades y características un tratamiento educativo equitativo. El incluir personas con discapacidad a la educación no debe limitarse a permitirles ingresar al sistema, al sistema público o privado, ni adecuar la infraestructura. El cambio debe ser transversal, paradigmático, estructural, sistemático, profundo para lograr que todos los niños se eduquen en las mismas condiciones. La semana pasada, bueno, no fue la semana anterior, la señora María de Lourdes Ortega, en representación de familias y niños que tienen discapacidades psicosociales con autismo, dijo que nuestro sistema de educación no vela por una verdadera inclusión, sino que dentro de este subsisten mitos, prejuicios, estereotipos contra las personas con discapacidad, lo que desde mi punto de vista se traduce en desconocimiento y muchas veces ignorancia. Para aquello que es de suma importancia contar con los profesionales capacitados para enseñar a todos los niños sin importar sus actitudes o sus capacidades, son fundamentales las políticas públicas en torno a educar, educadores con una profesionalización constante, aprendizaje ininterrumpido. Hay que darles herramientas al docente en torno al modelo de inclusión que como sociedad queremos. Esto implica ampliar metodologías, optar por una educación holística, experimental, con estructuras sí, pero a la vez permitiendo que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan descubrir y guiar su aprendizaje y encontrar los caminos en su vida. Aprender a tomar decisiones, que es lo importante, a tomar decisiones. Debemos formar seres humanos con criterio y anclar nuestra educación siempre a los valores que como sociedad tenemos o aspiramos tener. En este sentido también rescato que la Comisión de Educación tome en consideración las recomendaciones de septiembre del 2017 del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, que en su párrafo 29 establece. El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos en materia de educación intercultural bilingüe para asegurar que en el proceso de aprendizaje todas las culturas e idiomas reciban el lugar apropiado para lograr la construcción de una sociedad verdaderamente pluricultural. El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para garantizar que las políticas de etnoeducación y de educación intercultural cumplan con el objetivo de promoción y preservación de la identidad cultural de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Antes de finalizar, no quiero dejar de mencionar la importancia que este informe acoja, sin limitaciones, los estándares dispuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. El Estado debe, 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 debe responder ante este doloroso caso e implementar políticas en contra de la violencia. Violencia contra nuestras niñas, niños y adolescentes. Aquí es la clave, la clave es trabajar en prevención, porque sin duda los costos de omisión son mucho más altos y más desgarradores. Me he referido a temas que demuestran que así como nuestra sociedad es injusta, nuestro sistema educativo también lo es. Pienso que es hora de hablar claro y trabajar en un sistema de educación inclusivo, justo, un sistema sin brechas de acceso por las razones que sean. Por eso es importante mirar esta ley, por eso es importante aprobar esta ley, por eso es necesario tener una ley justa y equitativa para todos los ecuatorianos. Es necesario tener un modelo de educación basado en el desarrollo de capacidades y no únicamente en contenido. Decía Margaret Mead que a los niños se les debe enseñar a pensar, no qué pensar. Es importante generar las políticas adecuadas y tomar la decisión de hacer los cambios necesarios a través de esta reforma. Pero también, señores legisladores, asignarles el presupuesto necesario y evaluarlas en el camino. Solo así podremos lograr su implementación para un Ecuador adecuado desde las bases, para un Ecuador desarrollado y próspero, que es lo que todos queremos. Muchas gracias, señor presidente, compañeros legisladores.